...económico extraordinario que se estaría dando en el país según las autoridades gubernamentales, para el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, no sería recomendable que en esta gestión se otorgue un doble aguinaldo. Si fuéramos un país realmente que está en auge, no deberíamos estar prestado unos plata, por lo tanto yo creo que eso es algo que la población tiene que darse cuenta, de que hoy día no por saciar algo o contentar algo, el país se puede ir a la borda, por lo tanto esperemos que las autoridades piensen bien en eso. Nosotros creemos que en esta etapa el país, después de sufrir una dura crisis, no puede darse el lujo de tener un doble aguinaldo. Lastimosamente sería ir en medio de muchas, tal vez, críticas que vamos a tener, pero hoy día lo que el país necesita es estabilizarse, y la estabilización significa sacrificio, y lastimosamente hoy día yo creo que las empresas realmente estarían en un colapso si se da eso. Y si este año hay que sacrificarse, pues seguramente vendrán años mejores los próximos.